¿Qué es el Consejo Ejecutivo? Concretamos hoy un sueño no solamente de nosotros, sino de los trabajadores. Que a través de esta conducción que está realizando el compañero Ramón Luque, a nivel nacional, que está siendo una federación, verdaderamente, como nosotros decimos, un federalismo en toda la palabra, porque está yendo donde nosotros queremos que esté, al lado de los trabajadores. Hoy el compañero Luque, acompañado con muchos miembros del Consejo Ejecutivo y con todos los sindicatos papeleros del país, están aquí en Sunchales, visitándonos para darle la inauguración oficial a esta sede donde va a funcionar la obra social y la parte gremial también. ¿Cuántos empleados hoy tendría o agrupa en Sunchales el sindicato y qué empresas son las más referentes de esas? Bueno, aquí contamos con tres empresas, Smurfi, que es la más grande, Amipac y Latina. Entre las tres empresas andaremos arriba de los 210 trabajadores. ¿Cómo está la relación con las empresas que usted ha nombrado? Bueno, la relación que nosotros tenemos es muy buena. Nosotros, más allá de la distancia que nos separa, que la sede central está en Santa Fe, nosotros tenemos contacto tanto con la gente de Smurfi como la gente de Amipac y como Latina. La relación es muy buena, no solamente con los trabajadores, sino también con la parte dirigencial de cada empresa. Antes de tener esta sede, la gente tenía que hacerse todos sus trámites por su cuenta, donde iba el médico y le entregaba una orden, el mismo médico, y tenía que ir y sacarle fotocopia o mandarla por e-mail a la obra social. Y entonces estaba siempre la gente incómoda porque por ahí había trámites que no los podían hacer o no los sabían hacer. Y entonces, bueno, ahora que apareció la federación, un par de reuniones charlando, hablando, dijimos que necesitábamos un local. Y bueno, empezamos a trabajar con la parte de la federación, con la obra social, y donde nos dijeron, bueno, de ahora en más, busquen un local donde a usted le parezca mejor o lo que puedan conseguir. Y bueno, salimos a buscarlo en distintas inmobiliarias y la federación nos autorizó, alquilamos esto y para que la gente tenga para venir. No solamente la gente afiliada a la obra social del papel, sino otras personas que tienen de otro rubro de trabajo, también se pueden afiliar a la obra social del papel. Bueno, y en esta primera etapa del funcionamiento, ¿qué personal va a tener y cuáles van a ser los servicios que va a brindar? Bueno, primero tenemos que hacer la habilitación del local, luego vamos a poner a trabajar para que colocar una secretaria, donde tengamos que, tal vez, derivarlas a Buenos Aires, a la federación, para que la capaciten un poco mejor. Y así que por el momento todavía no está bien decidido eso, ni tampoco los horarios. Cuando estemos todos habilitados, vamos a tener los horarios, la persona, y vamos a poner comunicados en distintas empresas, para que los compañeros sepan bien el horario, todo. También la chica se va a hacer cargo de un curso, donde le expliquen distintos hoteles que tiene la federación del papel, para que la gente se pueda venir a anotar en todas sus vacaciones, y querer ir a distintos hoteles, poder ir. La federación tiene camping también, para todos los afiliados. Así que bueno, vamos a trabajar en conjunto con la obra social, y la federación del papel. Porque tienen lindos hoteles, donde por ahí hay mucha gente que no los conocemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!